Estoy con Susy de Pompert recién bajada del escenario. Bueno, sensaciones al estar una vez más en la Fiesta Nacional del Chamamé. Las sensaciones siempre son hermosas y siempre son diferentes. Cada año se siente algo distinto. Hoy tuvimos la posibilidad de poner en un escenario una muestra de lo que fue la materia del Chamamé, este taller que lo hicimos el año 2021 a través de Cultura Nación. Fueron tres meses de taller donde se abordó el Chamamé, las afrodescendencias con perspectiva de género, un espacio para mujeres y disidencias. Luego se expuso una muestra final en diciembre y parte de lo que se trabajó en ese taller es lo que pusimos hoy en el escenario, el rescatar el valor de la palabra a través de la poesía, mostrando a Paola Permanelli, una mujer con un montón de otras facetas y sin embargo no la conocíamos esta, ¿no? La de componer poesías y la de decir poesías de la forma que lo hace Paola. Y bueno, como dije en el escenario, seguir abriendo el camino de la inclusión, de la igualdad, del respeto a la diversidad, invitando a Demir Hanna para el cierre, también con las mujeres tamboreras que trajeron al escenario lo afro que tiene que ver con nuestra raíz. Nos fue fácil en 15 minutos resumir un taller, pero tratamos de hacerlo de la mejor forma y creo que la gente recibió eso, ese silencio respetuoso, atenta. Así que muy agradecida, muy agradecida y muy feliz. Y justo mencionabas vos la importancia de haber compartido el escenario con Demir Hanna. Claro, claro. Aparte, para Demir, una correntina radicada hace 22 años en Buenos Aires, cantando jazz, blues, tango, jugársela hace tres meses y venir a su provincia, traer un videoclip de un chamamé, como pidiendo permiso a su propia tierra, ¿no? Y valiéndose del chamamé como para que la dejen entrar. Y bueno, la matria también es eso, ¿no? La matria es también abrir la puerta, continuar el camino, abrazarnos y visibilizarnos, mostrarnos y mostrarnos unidas sobre todo. ¿Vos cómo viviste particularmente estos dos años, casi dos años de pandemia, en cuanto a lo artístico, a lo musical? Sabemos que fue un rubro bastante afectado. Bueno, para mí el 2020, que fue el primer año, para mí fue un año en lo artístico, totalmente gris, sí me sirvió para otras cosas en lo personal, y lo del 2021 sí ya fue como un cambio de tuerca, y le encontramos un montón de cosas que estaban por ahí dormidas, y una de esas fue también volver a la docencia a través de este taller, porque yo fui maestra rural 18 años, desde los 19 años que me recibí, y bueno, sin darme cuenta, volví a la docencia a través de este taller de la matria, que va a continuar también en este 2022 a través de Cultura de Nación, ¿no? Bueno, gracias, muchos de ustedes. No, gracias a ustedes, por favor, gracias.